Ya no creo en nadie Se cae la distinción del punto final Será la solución, la destrucción Parece mentira, tanta stupidez Tanta hipocresía, tanta tosudez Gente en la miseria, esos creo que son Conforme todo el planeta, recubre el dolor Se cae la distinción del punto final Será la solución La solución, la solución, la solución Se centra en el aire, la fuente de tensión Esa imponente furia de mi motor Arrastrará con tos y también con vos Que morirás llorando por blando que sos La decisión del punto final Será la solución, la solución La solución, la solución, la solución Gracias por ver el video.